María Fernanda Carrascal denunció persecución de la revista Semana en su contra. Estoy harta. La cuenta de cobro, por ser ponente de la reforma a la salud y fiel escudera del presidente Gustavo Petró, le ha llegado a la congresista que es objeto de ataques por parte de Vicky Dávila. La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, denunció presunta persecución en su contra por parte de la revista Semana en cabeza de Vicky Dávila, principal opositora al gobierno de Gustavo Petró, desde el día uno de su posesión. En su cuenta de Twitter, mostró una conversación con alguien del medio periodístico en la que le exige respuestas por un artículo en el que se le cuestiona por su supuesto silencio ante el presunto despido masivo de personal de la casa de Nariño. Me estoy enterando gracias a ustedes. Estoy aburrida de la persecución que Semana ha emprendido en mi contra. Hasta cuando, Diego, se lee en la captura de pantalla del chat que compartió en redes. Además, aseguró que en el artículo de la revista no se indica las razones por las cuales, presuntamente, 15 personas fueron despedidas. Sin embargo, se arremete contra la congresista por no pronunciarse al respecto. Ha llamado la atención el silencio de la representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, quien se ha presentado como la defensora de los trabajadores del país y es la ponente de la reforma laboral que hace trámite en el Congreso de la República, dice uno de los párrafos del texto periodístico. Por eso, la congresista señaló a Semana de echarle mierda y cuestionó su profesionalismo. En la nota, el medio afirma que sería importante que la representante se manifestara al respecto, ya que se ha dado a conocer como una abanderada de los derechos de los trabajadores en Colombia. Incluso, dijo que en un debate debería sustentar las razones por las cuales ha criticado a los empresarios del país, pero ha guardado silencio frente a presuntas injusticias que comete el gobierno nacional. En la publicación afirmaron que las personas despedidas de la casa de Nariño, Supuestamente, sin previo aviso, fueron despedidos de sus respectivos cargos, camarógrafos, productores, fotógrafos, editores y asistentes, por una decisión tomada por la jefa de comunicaciones, María Paula Fonseca. Entre ellos también se encuentran contratistas de RTVC, incluso un empleado en condición de discapacidad que estaba contratado por prestación de servicios y que, además, estaba a punto de pensionarse. La realidad era distinta de las afirmaciones de la revista y la verdad fue dada a conocer por la casa de Nariño, donde se argumentó que se trató de la finalización de determinados contratos que tenían un término definido y de la vinculación de personal nuevo requerido. No obstante, la decisión de despedir a las 15 personas ni siquiera la conocía el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. Desde meses atrás, María Fernanda Carrascal ha sido blanco de la revista Semana. Ya desde mayo la congresista del Pacto Histórico, ha denunciado que la revista dirigida por Vicky Dávila desinforma y recrea hechos que a través del poderoso Grupo Gilinski, accionista mayoritario de Nutresa y dueños de la revista Semana, el Heraldo de Barranquilla y el periódico El País de Cali, convierten en escándalo y forjan polémicos debates en su afán de desprestigio contra el presidente Gustavo Petro. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias.